Pero a las 7 y media, 8, le mandé un mensaje a Pedro Martín felicitándolo. A su móvil. A su móvil. ¿Y te contestó? Sí. Al principio, yo conducía y Ana Oramas era la copiloto. O sea, Annie llevaba... ¡Qué bueno! Annie era la que llevaba el GPS, el Google Map o el Map. Y entonces, claro, las dos alegamos mucho, porque quienes nos conocen... No me digas, en serio. Bueno, nosotros hablamos de todo. Entonces, íbamos en el coche hablando. Yo soy despistada. Y entre que ella se iba despistando, decía... ¡Ay, que la salida está por allá! Te lo juro, Sandro. Llegamos a poner una cámara en ese coche y hacemos, de verdad, unos vídeos de primera. Llevamos un kit de supervivencia que era agua, plátano, plátano canario. ¿En serio? Para sobrevivir, sí, sí. Me alimenté muchos días a base de plátano, de verdad. ¡Madre mía! Lo que pretendemos en los próximos minutos aquí en Canal 10 no es realizar una entrevista a Rosa Dávila, sino mantener una charla con la que será la próxima presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Sandro. Y, bueno, muchísimas gracias por haber abierto durante todos estos meses a la pluralidad, tus micrófonos, tus cámaras, para que todos los partidos pudiéramos atravesarla y comunicarnos con los oyentes, con los televidentes. Muchísimas gracias. Yo creo que televisiones así, plurales, que abren su capacidad para poder llegar a la oficina, a la oficina, a los ciudadanos, y así, bueno, que pudieran elegir. Fíjate, no es producto de la casualidad, porque las casualidades no existen, sino la causa y efecto. Estamos en el mismo lugar, en el Hotel Escuela, donde ustedes, Partido Popular y Coalición Canaria, hicieron la presentación de esa firma del pacto, el Cabildo de Tenerife. Sí, es el mismo lugar, estamos a muy poquitos metros de esa presentación, donde la verdad que con muchísima alegría, no solamente comunicábamos a los medios de comunicación que habíamos llegado a un acuerdo para un gobierno insular fuerte, sólido, estable, moderado y de solvencia. Sí. Ese acuerdo que ustedes los plasmaron, supongo que días antes, ¿no, Rosa? El acuerdo se cerró aquí, de hecho... Ah, fue aquí donde se cerró. Sí, 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 se ultimó en una sala que hay un poquito más arriba, y lo cierto es que estuvimos trabajando y se retrasó la presentación casi una hora, porque sobre todo no era una cuestión de distribución de áreas e impuestos, era formar un documento de gobierno lo suficientemente claro y que abordara los retos de la isla de Tenerife para los próximos años. Y estuvimos trabajando los negociadores, especialmente los negociadores, y bueno, la verdad que tengo que dar las gracias tanto al equipo del Partido Popular como al equipo de Coalición Canaria por haber hecho un documento, un pacto tan sólido, tan solvente como el que comunicamos aquel día en los medios de comunicación. Mira, para los espectadores que nos están viendo, que tendrán la curiosidad, dice, ¿cómo son esas mesas de negociación? Nosotros subimos hasta el piso arriba, grabamos unos recursitos, pero había, por un lado, creo que eran tres representantes de Coalición Canaria y tres del Partido Popular. ¿Esas cosas cómo se negocian? Bueno, lo más importante es tener a las personas adecuadas, y yo creo que cuando quieres llegar a un pacto es fundamental poner a personas con perfiles dialogantes, que además con los suficientes conocimientos técnicos y con ganas de trabajar mucho, porque en muy pocas horas prácticamente nosotros nos pusimos a trabajar en el documento, las elecciones fueron el domingo, pues aproximadamente el jueves, jueves, viernes, estábamos trabajando en un documento único, cruzando la información de los dos programas electorales, que eran dos programas amplios. ¿Eran coincidentes, más o menos? En algunos aspectos eran coincidentes, sobre todo en los principales retos que tenía que abordar Tenerife, y sobre todo en los elementos que era darle el impulso económico a la isla, y especialmente eliminar burocracia. Y después en lo demás, pues tienes que ceder, pactar, y yo creo que cuando hay voluntad por los dos lados y personas preparadas, se consigue con relativa facilidad. Así que yo quiero agradecer desde luego a Manuel Fernández, a José Carlos Hacha, también a Agueda Fumero, y bueno, al equipo también. A los tuyos, que era Carlos Alonso. Carlos Alonso, con todo su bagaje y su conocimiento de haber sido expresidente del Cabildo, a Blanca Pérez, que ha estado en la oposición estos cuatro años, y a José Miguel Ruano, que es mi número dos en el Cabildo. Tú tienes una lista, Rosa, increíble. Esa lista que te acompaña, además ya para gobernar directamente, es maravillosa, ¿no? Yo lo dije desde el primer momento, me sentía ganadora, me sentía muy afortunada de poder contar con personas muy solventes, muy preparadas, personas que venían del ámbito político y que tenían una larguísima trayectoria, pero también grandes profesionales que abordaban y se aproximaban a la política, que en muchas ocasiones está denostada, ¿no? En esto de todos son iguales. Sí, es verdad. Entonces, que alguien tan profesional quiera estar y que su nombre esté en la lista, esté dispuesto a trabajar por su tierra y por su isla, para mí ya me daba una fuerza enorme. Yo creo que eso hizo que sacara un resultado tan excepcional como el que sacamos. Tengo una curiosidad. Tú perdóname que te la pregunte, pero ¿hubo llamadas en la noche de las elecciones? Por ejemplo, ¿tú llamaste a alguien para felicitarlo? No, te voy a decir lo que hice. O sea, lo que quiero saber es si llamaste a Pedro Martín. Es mi curiosidad. No, te voy a decir lo que hice. Yo no tenía el teléfono de Pedro Martín. Media hora antes de que cerraran los colegios electorales, llamé a mis adversarios, le mandé un mensaje, creo que cariñoso y afectivo. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp a López, a Manuel Marrero de Podemos. ¿Ciudadano? Y también, en el caso de Ciudadano, tampoco tenía su teléfono. Y en el caso del Partido Socialista, creo que mantengo una magnífica relación. De verdad, todo mi respeto y admiración al Aarón Afonso. Aarón, si sabía que lo ibas a nombrar. Sí, nosotros trabajamos juntos en su momento. O sea, Aarón sí le mandaste un mensaje. Sí, y él me lo devolvió, todos me devolvieron el mensaje. El propio Manuel Marrero me dijo, estamos en las antípodas. Qué bueno, ¿eh? Y Manuel me respondió y a la una de la mañana me mandó un mensaje diciendo, lamentablemente no podré verte en el cabindo porque el Podemos no tenía representación. Aarón me contestó también de una forma muy amable. Yo creo que tenemos un respeto mutuo a nuestras trayectorias políticas y profesionales. Y, por supuesto, López. Y al día siguiente, sí, muy tempranito, creo que eran las 7 y media, 8 de la mañana, ya eran las 3, 4 de la mañana, cuando se empezaban a saber, estaba muy reñido quién iba a ser la ganadora, la lista ganadora, si el PSOE o coalición. Se vino a saber como a las 3 de la mañana, creo que además entré contigo. Dormí poquito, ¿eh? Dormí 3, 4 horas. Y sí, desde que supe, no le iba a mandar un mensaje a las 3 de la mañana, pero a las 7 y media, 8, le mandé un mensaje a Pedro Martín felicitándolo. A su móvil. A su móvil. ¿Y te contestó? Sí. Bueno, qué bueno. Oye, esas cosas le interesan mucho a la gente porque al final estamos hablando de política, estamos hablando de gestión, pero no de las personas. Ustedes son personas. A ver, yo jamás me olvido que en la política estamos cada uno defendiendo nuestras propias ideas, pero jamás debe pasar al plano personal. Por supuesto, a todos nos encantaría ganar, a todos nos encantaría gobernar y defender esas ideas y poderlas llevar a la práctica desde un gobierno. Pero en mi opinión, y siempre lo he practicado, por encima de todo están las personas y sus trayectorias profesionales. He recibido llamadas muy bonitas, la verdad. De personas. De gente que no esperabas. De gente que, no sé si esperabas, pero me ha agradado que por encima de los partidos, de los colores políticos, estuvieran las personas. ¿Y cómo se vive esa noche de elecciones, Rosa? Aparte de que no duermes, que te acuestas a las 5 de la mañana. Y que fue muy reñido. Y fue muy reñido. Sí, yo veía, bueno, todo el mundo estaba viendo la tele, primero. Primero fueron las municipales, ¿no? Sí, es la última urna en abrirse, es la del Cabildo. Y además íbamos muy, muy ajustados. Durante una parte muy importante de la noche, la lista del Cabildo que yo encabezaba, iba ganando las elecciones. Y ahí estábamos once, once, once. Y hubo un momento en que tuve que salir ya, porque se iban los medios. Hablé con, me parece que hablé con algunos medios de comunicación, que entraba de forma atropellada, porque, bueno, terminaban ya la emisión. Era la una y media de la mañana y todavía no se sabía el resultado. Y con esa incertidumbre salí, atendí a los medios de comunicación. Les agradecí que estuvieran allí y, sobre todo, transmití que fuera cual fuera el resultado, yo ya me sentía, y lo sabía, ganadora por haber tenido la fortuna de tener ya un resultado en cuanto al número de votantes. Más de 107.000 personas confiaron en una candidatura que, al fin y al cabo, era una persona nueva, por primera vez una mujer, por primera vez... Bueno, nueva, entre comillas, porque de gestión sabes tú más que nadie. Bueno, de gestión, pero de cara de cartel sí era una novedad para mucha gente, ¿no? Pero hiciste, tú perdóname que te contradiga, pero hiciste una campaña increíble, es que ya Rosa Davila sabía todo el mundo quién era, en todos los pueblos, es que te recorriste todos los pueblos y no una vez, sino varias veces. En kilómetros calculamos que hicimos más de 8.000 kilómetros. ¡Uh! ¿Has estado calculado y todo? Sí, 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 claro, tenía ahí el coche, tenía 50 kilómetros. Al principio íbamos con mi coche, pero ya era imposible ir conduciendo yo, porque, claro... Chuchita quemada, ¿eh? Mira, eso hubiese sido muy divertido. Al principio yo llevaba, yo conducía y Ana Oramas era la copiloto. O sea, Annie llevaba... ¡Qué bueno! Annie era la que llevaba el GPS, el Google Map o el Map. Y entonces, claro, las dos alegamos mucho, porque quienes nos conocen... No me digas, en serio. Bueno, nosotros hablamos de todo. Entonces, íbamos en el coche hablando. Yo soy despistada. Y entre que ella se iba despistando, decía, ¡ay! Que la salida está por allá. Te lo juro, Sandro. Llegamos a poner una cámara en ese coche y hacemos, de verdad, unos vídeos de primera vez. Nos hubiera encantado tener ese material. Pues eso hemos sido virales, seguro. Porque entre el carácter que tiene Annie, decías, ¡eh! Estás despistada. Digo, no estoy despistada, ¿qué tú me hablas? Entonces, bueno, las discusiones en el coche eran muy divertidas y de verdad que lo recuerdo. Es una campaña, ha sido muy dura. Sí, fue dura. Pero tú pudiste verme. Pero fue limpia, ¿eh? Fue una campaña limpia. Yo, en todo momento, tengo que decir que a pesar de lo durísima que era, de las horas y horas y horas, no sé, podríamos estar 16, 18 horas en carretera, apenas dormíamos, por la mañana nos levantábamos y tenías que levantarte muy fresquito para atender a los medios de comunicación y estar en ruta era dura porque, además, yo soy celíaca y, bueno, mi enfermedad, los enfermos celíacos tenemos que cuidar mucho lo que comemos, con lo que no te puedes parar en cualquier bar a comerte un bocata como todo el mundo. Y la contaminación cruzada y todas estas cosas. Todo eso. Entonces, era complicado saber dónde comer, en dónde te pilla a la hora de que te entra hambre. Entonces, llevábamos un kit de supervivencia que era agua, plátano, plátano canario. ¿En serio? Para sobrevivir. Sí, sí, me alimenté muchos días a base de plátano, de verdad. Madre mía. La gente se reirá. Pero es verdad que esto como nada es... O sea, que lo que nos estás contando, yo no te lo he oído nunca. O sea... A ver, cuando eres un enfermo celíaco, que es verdad que tienes que tener mucho cuidado. Y a veces te pillaba en medio del mítin, la gente hace, pues bueno, sacan platos de garbanzos y tal. Para mí es imposible comer en esas condiciones. Entonces, me comía dos plátanos. ¿En serio? Capaz que más de uno se pensó que era marketing y tal. No, no. Esto como Rafa Nadal, de verdad, te da mucha energía. Te más o menos... Tu cabeza ya rige un poco para dar el enésimo mítin. A lo mejor en una noche daba tres, cuatro mítines. Y sin comer. ¿Y puro potasio entonces? Y puro potasio, sí, sí. Y llegaba a casa muy tarde. Y como tengo dos niños, pues a veces esperaban por mí. Llegaba muy tarde, doce, una de la mañana. Y estaban esperando porque les diera la cena. Sobre todo más que cenar, porque te esperan al final. Para dialogar, más que una cena. Sí, claro. Te quieren hablar contigo, quieren compartir, tienen la edad que tienen. Y entonces esperaban ese ratito y yo llegaba reventada. Pero bueno, tienes que estar ahí con la mejor de tu sonrisa. La verdad, con cara agotadita, con ganas de darte una ducha, meterte en la cama. Pero tenía que seguir con mi familia y darles un ratito, a veces, de cariño. Y otras veces de ponerme seria y de madre. Tú has estudiado. También es divertido. Y los sacrificios que lleva la política, porque eso la gente no lo sabe. Es lo que decías al principio, no sé si fue en antena o fuera de antena. Lo típico que se dice, no, es que todos los políticos son iguales. No, no. Yo siempre lo he dicho, es que no todos los políticos son iguales. Y todos, desde luego, todos tenemos vidas. Tenemos familias, tenemos madres, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos. Y bueno, hay que estar en una campaña. Es verdad que yo tengo, saco adelante a mis hijas, estoy separada, con lo cual es distinto a tener una vida familiar donde hay una pareja que se hace cargo o no. Pero bueno. ¿Qué edades tienen? Ya tienen 16 y 14. Y fíjate que cuando me plantea el partido ser candidata, este fue uno de los temas que más debatí en mi cabeza. ¿Sí? Sí. En tu cabeza, o sea, no eres de pedir opiniones. En este caso, fue un debate interno muy fuerte. ¿Sí? Porque yo siempre, como tú has dicho, he estado en tareas de gestión en un segundo plano. Entonces, sí he estado en negociaciones con el gobierno de España, con Montoro, o con negociaciones muy arduas dentro del gobierno llevando la consejería de Hacienda. Pero este primer plano que te daba esta cara de cartel, esta presidencia del Cabildo, suponía también un nivel de exposición muy importante para mi familia. Y cuando tienes hijos en esa edad, 14, 16 años, que están pendientes de las redes y tal, uno valora mucho cómo va a influir las opiniones que a veces son muy desagradables, los haters, que se esconden detrás de las... Pero si tú te ríes de los haters. ¿Eh? ¿Tú te ríes de los haters? Ah, bueno, yo me lo paso bomba. Yo, la verdad, que no me influyen. Pero es verdad que a mí no me influyen, pero no sabes cómo lo van a llevar unos adolescentes. Claro, pero tú eres una persona que tú no has tenido escándalos ni nada, ni has tenido follones. La gente se inventa, se puede inventar cosas. Entonces, de verdad, fue lo que más me influyó a la hora de tardar en tomar una decisión. O sea, ¿no dijiste sí rápido al partido? No, 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 no. Más de uno se hubiera lanzado ahí de cabeza, ¿no? A ver, sabía que tenía una responsabilidad, sabía que quería, que para mí era una oportunidad personal, para el partido también una oportunidad, poner en valor las trayectorias de mujeres que hemos estado trabajando muchos años. Pero es verdad que este fue un elemento, ese verano, para mí, que estuve además con mis hijas, fue un debate interno intenso. Y le preguntaba a ella, y la verdad que... ¿Qué te decían ellos? Lo primero fue que les quité el Twitter. ¿En serio? El Twitter es un sitio muy duro. Muy oscuro. Sí, no, y tampoco es lo que más ven ellos. No, no, ellos están más en Instagram y TikTok. Está en TikTok y tal. Pero, pero, no, no les influía tanto. Y además se lo han pasado bien en la campaña. Hicieron campaña por mí. Sí, 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 muy divertido. Cuando Pedro Martín decide, o sea, elimina la TLP, tú imagínate, eso fue. Hicieron campaña por los colegios, los abuelos. Con los abuelos y los padres para que me votaran para recuperar la TLP. Así que fue muy simpático. Me acuerdo, me acuerdo de eso. El interés de los chiquillos, claro. Y ellos no te decían, a lo mejor, que ibas a tener menos tiempo para ellos. Sí. En campaña y después cuando fueras presidenta. Pero ellos nacieron con una madre que se dedicaba a la política. Yo me imagino que esto es como los hijos de Lola Flores, ya sabes. Correcto. Cuando yo, mi hija mayor es adoptada y después inmediatamente, bueno, volví embarazada de donde adopté a mi hija. Y en ocho meses tenía ya una familia completa con dos bebés. Y dos bebés que, bueno, se criaron con una madre que era directora general de transporte. Que tenía que viajar mucho y que, bueno, y que tuve mucho apoyo, sobre todo de las abuelas, ¿no? De la abuela, de mi madre y, por supuesto, del padre, ¿no? Pero sí, ya han vivido acostumbradas a las reuniones de partido, a que a veces no hayan sábados ni domingos, que suene el teléfono. Te adaptas a todo, ¿no? La realidad de ellas es esta. Bueno, el partido está de enhorabuena porque esos que decían hace cuatro años que habían echado, porque es que lo dijeron ellos, ¿no? Eso no se lo inventaron los medios de comunicación. Que habían echado a Coalición Canaria. Ahora parece ser que es al contrario, ¿no? O aquí no se ha echado a nadie. Después también he escuchado lo del pacto de perdedores, que eso te iba a preguntar, porque el pacto de perdedores aquí, cada uno lo dice cuando le interesa. Pero antes no era un pacto de perdedores. No, antes no era un pacto de perdedores. Ahora es un pacto de perdedores. Yo no le doy la más mínima importancia. Me parece que llena de titulares dos días y que da cuenta del carácter de aceptación del juego democrático, ¿no? Aquí lo que se hacen falta son mayorías. Y si nuestra Constitución y nuestra normativa dice que para poder gobernar tienes que tener una mayoría, pues igual que otros se adoptaron, se apoyaron en Podemos, en Las Flores. Y Pedro Sánchez, que estamos en plena campaña electoral. ¿Hay a Pezulla? Mira, yo no le estoy haciendo mucho caso, pero se apoya en independentistas que llevan en sus listas etarras con delitos de sangre y puede hacerlo. Sí. ¿Sino que cambia la ley electoral? Tendremos nuestra opinión personal sobre eso, ¿no? Y sobre los límites que tendría. Pero es verdad que la democracia y la Constitución no dicen nada respecto a que puedan ser candidatos. Sí. La valoración ya ética la ponen otros. Pero, bueno, los límites, desde luego, nosotros no estamos sobrepasando ningún límite que nos exceda de la Constitución. Todo lo contrario. Yo creo que hemos hecho un pacto de moderación que fue el que salió de las urnas. Y fue el mandato que dieron los electores. Lo digo porque, desde el punto de vista de ellos, dan a entender cómo que es el pacto de los perdedores. Ahora Víctor Torres sale y dice que va a proponer cambiar la ley electoral. ¿Mijo? Porque no lo hicieron antes. No, y sobre todo... ¿Tú estás de acuerdo, no? Con lo que dice la gente. Dice, oye, que gobierne, por favor, el más votado. Porque después hay ayuntamientos e instituciones donde para gobernar se tienen que hacer unos puzles de 55.500 piezas. Pero al final son los puzles que decide la gente. Yo creo que hay que respetar mucho la voluntad de los ciudadanos. Y la voluntad de los ciudadanos es que hayan 5, 6, 7 partidos pequeñitos, pero que son parte de la diversidad que existe en el municipio. Y es verdad que cuanto más te acercas al ámbito local, las realidades personales son... Es correcto. ...influyen más allá de que los partidos. Pero es verdad que Ángel Víctor Torres fue alcalde perdiendo las elecciones en varias situaciones y fue alcalde. Sí, señor. Y que ahora venga a decir que hay que modificar la ley electoral, pues sí, lo podría haber hecho. Pero ahora quienes tienen la mayoría, ya no es él, lo tienen otros. Bueno, tienen otros. ¿Y cómo ha quedado? Por ejemplo, Cabildo de Tenerife tenemos Coalición Canaria y Partido Popular. Gobierno de Canarias tenemos de nuevo, porque ya lo ha sido, nuestro presidente Fernando Clavijo. Con Manolo Domínguez de vicepresidente. Y después, en la mayor parte de instituciones, de ayuntamientos, lo mismo, ¿no? Sí, ha sido un pacto en el que hemos tenido tres niveles de negociación. El nivel local, donde habíamos acordado que la lista más votada sería apoyada por el partido que fuera el siguiente. ¿Donde no hubiera rencillas personales? Y donde hay rencillas personales se intentan remover, porque también los partidos tienen que estar por encima de las ambiciones personales o de las diferencias personales. Y la verdad que, afortunadamente, creo que hemos logrado que en la mayoría de los lugares donde sumábamos, en toda Canaria, pues haya un pacto de moderación y de sentido común. Tuvimos subida también en el Cabildo Tenerife con el Partido Popular, con todos esos consejeros. Coalición Canaria, la campaña es verdad que estuvo reñida con el Partido Socialista, pero yo creo que tú tienes que estar súper satisfecha con la campaña que hiciste previa, no solo los tres primeros meses. Tú, por ejemplo, en la tele y en redes sociales llevas dando el coñazo toda la vida. Pero la llevo yo, ¿eh? La llevaba yo, me la tuvieron que quitar. Y bueno, la sigo llevando porque ahora estábamos comentando que veías cosas que hago los fines de semana. Para mí es importante comunicarme a través de las redes sociales. Sí, que no lo hiciste solo por la campaña. Hay muchos que lo hacen en campaña y luego ni se les ve. Y después no se les ve. Pero la verdad que a mí me gusta que la gente sepa lo que hago, cómo lo hago, cómo me comunico con la gente. Preservo mucho más, como te he dicho, a mi familia. Y tengo un poquito más de cuidado. Pero sí me gusta que quede constancia y que sea una herramienta más de comunicación y de conectar con la gente. Cada vez más útil, de verdad. Me parece muy útil. Están los medios de comunicación, pero la conexión directa con los ciudadanos, la verdad que es positiva. Mira, nosotros hicimos previo a las elecciones un tarot con nuestra clarividente Amelia. Sí. Y ya te mandaré el fragmento. De hecho, yo creo que te lo mandé un par de días antes. Y te tengo que decir que acertó de pleno. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Y para qué celebramos las elecciones entonces? ¿Para qué hicieron? Haberme llamado antes. Ella dijo que el pacto iba a ser Coalición Canaria-Partido Popular, pero que tú ibas a ser la presidenta. Luego del gobierno de Canarias también acertó de pleno, con Fernando Clavijo y con Manolo Domínguez. Y luego de los ayuntamientos, tres cuartos. Lo mismo, aquí nos hemos encontrado con un montón de sorpresas buenas. Ahora vamos a hablar, ya que estamos entrevistando a Rosa Dávila, voy a hablar de Coalición Canaria. Cuando tenga López Afonso hablaré del Partido Popular. Pero, por ejemplo, una de las sorpresas que el otro día le hice una entrevista, que incluso le sacamos una lágrima a la pobre, fue a Ana Dorta. O sea, en Guía de Isora fue la gran sorpresa. Pero tú sí me habías anunciado a mí en privado que en Guía de Isora iba a subir coalición. Y te soy sincero, no te hice caso. Dije, no, la Rosa debe estar flipando. Yo te lo dije. Digo, estás delante de la alcaldesa. Te lo dije además con meses de ansiedad. Fue en el Parque García Sanabria. Sí. Y la verdad que yo confiaba mucho en Ana. Ana es una mujer apasionada, que ama su municipio. Y era una gran oportunidad. Creo que no se había trabajado lo suficiente en Guía de Isora. Y que los Isoranos y Isoranas estaban decepcionados con la candidatura del Partido Socialista. Aún así, el Partido Socialista es un partido que tiene una base social muy amplia, que nosotros respetamos absolutamente. Pero había una oportunidad y Ana hizo una magnífica campaña. Muy buena en redes, además, con gente muy joven. A mí me gustó mucho, sí. Bueno, Ana, no olvides que también es con tertulia, bueno, no, era con tertulia de Canal 10. Tienes que mantenerla. Todo el que ha salido en Canal 10, te tengo que decir, que ha tenido suerte y está gobernando. El que no quiso venir, que yo también lo tengo que decir, hay gente del Partido Socialista que no quiso venir a Canal 10 porque no les dio la gana y fueron invitados. Un caso, y lo siento, eso lo digo yo ya, como director del medio, un caso fue Pedro Martín y otro caso fue el alcalde de Arona, alcalde actual todavía, Mena. Ninguno de los dos quisieron venir a Canal 10 para nada. Los que no quisieron venir, venir, da la casualidad, aunque no existe la casualidad, sino la causalidad, no están gobernando. Las cosas como son, pero como dices tú, es una tele plural y abierta. Y nosotros, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hicimos un debate de Arona, ¿vale? Y ese debate de Arona solamente vino Fátima, bueno, en un debate a cuatro, ¿no? Vino Fátima del Partido Popular, que va a ser la próxima alcaldesa, vino Clari de Coalición Canaria, magnificó los resultados también de Coalición Canaria, y vino Dacil. El alcalde no quiso venir. Yo creo que, mira, yo no estoy siempre en entrevistas amables. Me llaman en sitios donde me hacen reproches, me interpelan, pero para eso estamos los periodistas. ¿Y tú vas encantada? Y yo voy encantada, también te digo que yo soy una echada para adelante para eso, y hay gente que no le gusta, que le llamen la atención, pero para eso estamos. Yo jamás he eludido, y lo pueden decir periodistas muy duros con Coalición Canaria, jamás he faltado una cita con los medios de comunicación, sea del color que sea. O sea, tenga la línea editorial que tenga. Periodistas muy duros y medios de comunicación absolutamente contrarios a Coalición Canaria. Jamás les he fallado una cita. Bueno, sorpresas de Coalición Canaria, por ejemplo, en los municipios, no era una sorpresa Francisco Linares en La Brotava, no era una sorpresa, por ejemplo, Mariano Pérez en El Sausal, sí fue la sorpresa en Guía de Isora Ana Dorta, y luego me estoy olvidando de qué municipios. Bueno, yo digo municipios con mayoría absoluta son esos, ¿no? Hay varios. Tenemos, por ejemplo, Arafo, que tuvo un magnífico resultado, el alcalde, tío fantástico, Ramón, también tenemos alcaldes con mayorías absolutas que están en la lista del cabildo, como es Juan, Acosta, en Santa Úrsula, y hay resultados, la verdad, que, bueno, que te llenan de orgullo. Y otros, que hay que decir que han trabajado muchísimo por su municipio y que, sin embargo, no han tenido el resultado esperado, ¿no? Y bueno... Pero bueno, para eso están los pactos, ¿no? Para eso están los pactos y cuando no se suma, también, bueno, pues uno tiene que saber cuándo dar, a lo mejor, un pasito a un lado y dejar que, bueno, que sean otros los que conecten con el municipio a través de las siglas políticas de Coalición Canaria. De lo que más se habló en campaña, las famosas colas. Mira, llevo viniendo un mes a Santa Cruz y ya no hay cola. O sea, todavía no has llegado y ya no hay. Eso no me puedo poner yo la medalla, ¿eh? Todavía no me pongo medallas que no son mías. Mira, ¿qué se va a hacer en el cabildo? Porque tendrás un montón de proyectos con ese programa en conjunto con el Partido Popular, pero se va a notar el trabajo, sobre todo de parte tuya y de López. Yo creo que el primer mes se va a notar. Yo dije una cosa en campaña y era que no nos podíamos resignar a terminar las carreteras porque es verdad que llevan un proceso largo, que a veces se pueden trabar y que son cinco años. No puedes pedirle a todos los ciudadanos, a Tenerife, que esté colapsada cinco años más. Porque además las colas han ido a peor y han ido a peor... Claro, porque hay más coches. Hay más coches, hay más ciudadanos. Tienes que poder hacer un análisis del reto que tienes por delante. En los últimos cinco años la población de Tenerife ha crecido en 40.000 habitantes más. Tienes que poder dar un magnífico servicio de guagua, tienes que incentivar el uso de la guagua y tienes que descentralizar la administración. 40.000 habitantes más es como si llegara un municipio completo de La Orotava en cinco años a los que tienes que dar servicios sanitarios, educativos, sociales, de saneamiento, de vertidos al mar, de depuración. Entonces, no puedes mirar para otro lado y decir, bueno, pues a ver qué sale. Pues lo que sale es que hay más colas y que yo no sé si tú recuerdas que antes decíamos, almémonos los que vivimos en Santa Cruz, decíamos, a ver si no me pilla la cola de los viernes. La cola de los viernes. Ahora ya es la cola de los lunes, los martes. De los lunes, los martes. Claro, y a todas horas. Entonces, hay que tener un buen diagnóstico de la realidad y no tenerle miedo a la realidad para poder tomar medidas ajustadas a lo que te estás enfrentando. Si tú dices que todo va bien, si tú dices que hay que esperar porque se hagan las carreteras, lo que estás pidiendo a la gente es que se deje la salud cinco años. Y yo lo que dije fue, no me resigno, igual que no se tienen que resignar los ciudadanos de Tenerife. Y como no me resigno, no voy a estar de brazos cruzados durante los próximos cinco años. Hay que hacer las carreteras, hay que volver a retomar los proyectos de los trenes, pero de forma urgente hay que tomar decisiones que a lo mejor no gustarán tanto, pero son decisiones que tienen que ser valientes, de coraje, y en las que lo esencial es quitar vehículos de las carreteras. Mejor transporte público, coches compartidos, yo qué sé, aplicaciones como BlaBlaCar que aquí no se usan y son magníficas. Tienes que poder tener una alternativa a coger tu coche tú solo. Hasta que se solucione lo de ampliar las carreteras. Entrando, se soluciona. Y además cambiar los hábitos, los hábitos de cómo nos movemos. Entonces, es verdad que a todos nos llena la boca diciendo que lo mejor es el transporte público, pero a veces no nos lo planteamos. Lo que sí tenemos que hacer es darle mejor cobertura a la isla de Tenerife en cuanto al transporte público para poder llegar a más rincones de la isla y por lo tanto dar mejor servicio. Que yo creo que ya Tenerife tiene un buen servicio, pero claro, lo tenemos metido en un colapso. O sea, a veces escuchar a los guagüeros, fíjate lo que te digo, no los gerentes de los... Claro, no están en carretera. Escucha a los guagüeros, escucha al que... Mira, te pones a escuchar a los guardias civiles de tráfico, a la dirección general de tráfico. Yo estuve en contacto con la exdirectora provincial y se ofrecían a echar una mano y a señalarte dónde están los puntos negros, calientes, donde haciendo pequeños cambios puedes mejorar. Oye, no vas a hacer como si tuvieras un tercer carril, pero sí mejoras. O sea, se pueden ir tomando decisiones. En estos últimos cuatro años, Pedro Martín no reunió ni una sola vez a la comisión de movilidad donde tienes a la dirección general de tráfico, que digo yo que por lo pronto algo pueden decir. Y fíjate que gobiernan en Madrid, gobernaban en el cabildo de Tenerife, gobernaban en el gobierno de Canarias. Pues chicos, siéntate, esto es ponerle ganas. Y como eso con todos los colectivos de todos los ámbitos. Pero que en el tema de movilidad, yo lo que dije es que en 90 días se pueden tomar decisiones. No, pero tú no dijiste que en 90 días iban a acabar las colas. Cuidado porque la gente me dice, oye, aquella es la Rosa la que entrevistaste. No, le digo no. Ella no dijo que iba a acabar con las colas en 90 días. No, lo que dije es que iba a tomar decisiones para aliviar y mitigar las colas en tanto se hicieran las carreteras. Porque sería imposible. Pero mira, Sandro, ¿sabes lo que ha hecho la gente? Me ha puesto el contador y todavía no he llegado, que todavía no soy presidenta. Y me mandan mensajes y me hacen memes. Yo no lo he visto todavía. Bueno, los memes son la bomba. Entonces, ya creo que me quedan 10 días menos. Dicen, te quedan solo 80, digo, que todavía no soy presidenta. Pero, como me han puesto el contador antes, estoy ya estudiando. Bueno, estudiando, estudiando lo tenía mejor que estudiando. ¿A quién le ha tocado movilidad? A mí. Ah, sí. No, López ya me dijo que él no se iba a trajar eso. Y me dice, tu compromiso no lo quiero. Si se muerto no lo quiero yo. Dice eso para ti. No, no, esto no lo repartimos así, pero yo creo que él se sintió aliviado. Mira, vamos a ver. No un poquito precipitado, te lo digo un poco también por la gente que lo dice, haber hecho un pacto antes, porque claro, ahora, a ver, hay que ver el funcionamiento. Para la gente que no entienda de esto, dirán, oye, pero vamos a ver. Este hombre, Pedro Martín, sigue en el cabildo de presidente. Sí, sí, se va a hacer la investidura, que es el día. No lo sabemos, aún no ha convocado. Ah, no se sabe. No, él aún no ha convocado el pleno que constituye el nuevo cabildo. Pero será ya antes de veranito, ¿no? Tiene que ser antes de, creo que los plazos legales lo tiene que ser antes de un mes. Por lo tanto, será 27 o 28 o a lo mejor lo adelanta un poco. Entonces, esto funciona así, queridos espectadores que nos están viendo. Ahora, Pedro Martín será nuevamente el presidente del cabildo, porque fue la lista más votada, y automáticamente después va a haber una moción de censura por parte del Partido Popular y de Coalición Canaria. Es correcto. Esa moción de censura, ¿qué es? ¿Al día siguiente? Al día siguiente la presentaremos, sí. O sea, no van a esperar ni tres días. No, porque no tiene la mayoría. A ver, para que el hombre no tiene necesidad de sufrir. Y todo eso no lo podemos ahorrar y no pueden gobernar directamente. A ver, en los ayuntamientos ocurre de esa manera, ¿no? Sí, por eso. Tienes que formar una mayoría antes de que sea el pleno de constitución. Que es el día 17. Que es el día, en el caso de los ayuntamientos, es el día 17. El día 17 se forman las mayorías en todos los ayuntamientos y se nombran alcaldes y alcaldesas. En el caso de los cabildos, la lista más votada, no solamente tienes un pleno constituyente donde todos tomamos posesión, sino que inmediatamente la persona que tenga la lista más votada es también presidente o presidenta. Y tiene que buscar una mayoría. En este caso no la tiene. La mayoría la tiene un gobierno alternativo formado por dos partidos, como es Partido Popular y Coalición Canaria. Se nos ha ido el tiempo, pero fíjate, me ha encantado esta charla porque, Rosa, ha sido una charla que casi no ha sido ni política. Bueno, ha sido política, pero bueno. Son las charlas entretenidas. A nuestra manera. Sí, sí. Tu mensaje para toda la gente de Tenerife que nos está viendo. Sabes que Canal 10 es una televisión de ámbito insular. Emitimos en el 85% del territorio de la isla de Tenerife, para el sur, para el norte y para el área metropolitana. ¿Qué le tienes que decir a la gente de Tenerife de cómo van a ser esos próximos cuatro años de tu gobierno junto al Partido Popular? Que son muchos los retos. Y que, sobre todo, es muy importante volver a recuperar el liderazgo que tenía Tenerife. Tenerife juega un papel fundamental en el desarrollo de Canarias, en el conjunto de nuestra tierra, que yo me siento profundamente canaria, pero que es verdad que durante estos cuatro años Tenerife ha ido languideciendo, perdiendo peso político, peso institucional, peso económico, y que hay que recuperar a la isla de Tenerife. No se hace solo desde una institución. El cabildo es muy importante, es un portaaviones, pero se hace desde el esfuerzo, el cariño y las ganas que pongamos todos y todas, desde los agentes económicos, sociales, al conjunto de la ciudadanía. Y creo que esto lo vamos a poder hacer entre todos, sacar a Tenerife adelante. Qué bueno. ¿Sabes lo que veo en ti? ¿Y ilusión? Muchas. ¿Y ganas? Muchas, pero no solo en mí. En todo el equipo. Sí, la verdad que creo que hay, como decías, un equipo solvente, no solo en las filas de coalición canaria, yo veo también muchísima ilusión en todo el equipo de gobierno, que va a ser un equipo único a partir de cuando entremos a gobernar. Nos hemos conjurado, tanto Lope Afonso como yo, vicepresidente y presidenta del cabildo, en que haya un gobierno único. Sí, que no sean dos gobiernos paralelos. No, 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 no. Eso no va a existir. Y de verdad que hay muchísima complicidad y ya en las reuniones que hemos mantenido, hemos trabajado ya pensando en Tenerife, en los proyectos, en lo ambicioso que son los proyectos y los retos tan grandes que tenemos por delante, eliminar burocracia, en fin. A veces nos sentamos y arreglamos el mundo. Y eso es importante, soñar, ver los retos y después aterrizarlos. Y hay un equipo muy preparado y sobre todo, desde la moderación, desde el sentido común, trabajando para toda la ciudadanía. Aquí va a haber un gobierno para todos y cada uno de los municipios y creo que eso también se va a notar. Qué bueno. Pues mira, nos vamos a despedir con el eslogan de Canal 10. Hablabas ahora del mundo. El mundo es importante, Europa es importante, España es importante, Canarias es importante, pero Tenerife por encima de todo. Tenerife por encima de todo, encajando en ese mundo globalizado, encajando en Canarias, de la manera que tiene que encajar, porque somos la isla más poblada, tiene que ser y está llamada a ser también uno de los grandes motores económicos y sociales y mejorar las condiciones de vida de los tinerfeños y tinerfeñas. Gracias por habernos acompañado en esta primera entrevista en televisión que haces después de las elecciones. Y es verdad que te hemos oído en radio, te hemos visto en prensa, pero en televisión es la primera. O sea que, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes que siempre confiaron en nosotros y abrieron sus instalaciones, todas sus cámaras, los micrófonos, para que pudiéramos llegar al máximo de población. Y como has dicho, es una televisión plural donde siempre se invita a todo el mundo y tuvimos la oportunidad de expresarnos y llegar a muchísima gente a través de ustedes. Así que muchísimas gracias. Un besazo. Un beso, gracias.